Bad Bunny incendia las redes sociales al sacar las canciones que no iban a salir en su nuevo álbum Hace unos días Bad Bunny estaba en un live donde comenzó a poner algunas canciones que tenía guardadas y que no habían salido Voy a ponerle un par de canciones aquí que no han salido gente Por otro lado Kimberly Loaiza anuncia que su nuevo sencillo musical saldrá bastante pronto y hace una donación de 10 mil dólares Estamos trabajando mucho en nueva música, de hecho pues... El TikToker y Youtuber Rod Contreras se tatúa el logo de TikTok Y los fans tienen opiniones encontradas Y por último hablemos un poco acerca de Twitter y mi contenido Buenas gente, mi nombre es Candrés Peredo y como ustedes ya saben en este canal vemos todas las noticias, tendencias y novedades que están surgiendo en las redes sociales Si es que todavía no están suscritos los invito a que hagan clic acá abajo al botón rojo de suscribirse Y no se olviden de activar la campana de notificación con todas las notificaciones para que no se pierdan nunca de las noticias En la pantalla están apareciendo mis redes sociales, son ustedes los que me envían un mensaje directo cuando algo sucede Quería aprovechar y felicitar a sus mamás Ya que el día de hoy en muchos países es el día de la madre, aquí en Bolivia lo celebramos el 27 de mayo De igual manera muchísimas felicidades a todas las mamás Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos Hace unos días Bad Bunny estaba en un live donde comenzó a poner algunas canciones que tenía guardadas y que no habían salido Bad Bunny rompe las redes sociales el día de hoy al sacar un álbum inédito titulado Las que no iban a salir Gente esto es especial porque estas son canciones que han salido y ni jamás saldrán Este nuevo álbum cuenta con colaboraciones como Don Omar, Yandel y Nicky Jam Como pueden ver en la pantalla los usuarios están disfrutando este nuevo álbum E incluso se atreven a decir que Bad Bunny es la persona que está salvando este año después de todo lo que hemos vivido Sale, si ella sale, así mismo le digo la canción, si ella sale algún día pues no va a salir Un regalo quizás para el día de las madres y no se preocupen si es que no tienen servicios de streaming como ser Spotify o Apple Music Bad Bunny está subiendo poco a poco todas las canciones a su cuenta de YouTube De por siempre que no se pusieron, que se quedaron fuera Por siempre hubiera sido de quizás 17 temas Pero hubo dos temas que se quedaron fuera, este uno de esos, el que acababa de sonar aquí Los memes y los tweets no se hicieron esperar Los usuarios en las redes sociales están bastante emocionados Y debo confesarles que mi favorita es la que tiene con Don Omar ¿La han escuchado? Kimberly Loaiza asistió al evento de la empresa Shane en vivo En el cual ella nos da varias revelaciones Sí, estamos trabajando mucho en nueva música De hecho pues, gracias a Dios las personas con las que trabajamos Se cuidan también muchísimo Entonces de repente vienen La primera es que la youtuber está grabando nueva música Y de hecho planea sacar un nuevo sencillo bastante pronto Hacemos música, grabamos Estamos haciendo mucha música Y espero pronto lanzar una nueva canción Y espero que les guste mucho Muchos usuarios en las redes sociales se atreven a decir que dicho sencillo saldría en el mes de junio También escuché que has hecho una gran donación súper generosa de 10 mil dólares A lo que es esta causa benéfica Primero que nada te queremos dar las gracias Kimberly Loaiza está pasando este tiempo de cuarentena con su hija Y con muchas de las personas con las cuales ellos trabajan Todo lo que se recaude va para el fondo de respuestas obligatorias al COVID-19 De hecho aquí abajito está el link donde tú le puedes picar y puedes donar Recordemos que tanto ella como Juan de Dios Pantoja viajaron a Colombia para grabar canciones con Obby on the Drums Tema que tocamos la semana pasada en el canal Un honor tenerte como parte de este evento benéfico en contra de esta crisis, esta pandemia Kimberly Loaiza también hace una donación de 10 mil dólares a la causa por esta pandemia Que ya saben que YouTube no nos deja nombrarla Para tratar de ayudar a las personas que están en primera línea Esto quiere decir las personas que se encuentran prestando sus servicios de salud en estos momentos Los fanáticos estaban agradecidos de ver a Kimberly Loaiza de vuelta No solamente en las redes sino trabajando Y haciendo esta ayuda benéfica a una importante causa Esperemos que su sencillo salga pronto y podamos disfrutarlos ¿Por qué me hice ese tatuaje y o por qué me hice esos tatuajes? El youtuber y tiktoker Rod Contreras generó un debate en las redes sociales Al publicar su último video donde revela sus dos nuevos tatuajes Me hice una frase que yo siempre he tenido que es sueño posible que es esta También me hice el logo de tiktok que es este ¿Y por qué me hice el logo de tiktok? Como pueden ver él se tatuó el logo de tiktok en la muñeca Y luego se tatuó la frase sueño posible Haciendo alusión de que los sueños se pueden cumplir Ya que el tiktoker y youtuber estuviera cumpliendo actualmente uno de sus sueños Quizá muchos van a decir que qué ridículo Pero pues no, es algo que va a quedar siempre en mí En el título del video se puede apreciar la frase Fue un error Ya que él sabía que muchos fanáticos iban a debatir De si fue un error o no tatuarse el logo de tiktok Por diversos motivos Rod nos asegura que tiktok fue sus inicios Fue ahí donde él se dio a conocer O quizás fue famoso Cosa que él no se considera Por ahí me conocieron Por ahí me hice famoso entre comillas Porque en lo personal yo no me siento famoso Y le tiene un aprecio enorme a esta red social También recalca que él cuando hizo una búsqueda Vio que otros tiktokers no se habían tatuado el logo Me puse a investigar y pues literal Ningún tiktoker siento yo Lo que yo investigué nadie lo tiene Quería preguntarles a ustedes ¿Qué opinan del tatuaje de Rod Contrera? Decidí hacerme este tatuaje para recordar eso Cada vez que yo vea este tatuaje ¿Y qué opinan de los creadores de contenido Que deciden tatuarse el logo de la red social que los dio a conocer? Me parece bastante interesante Y por último gente Quería hablarles acerca de Twitter Y un poquito acerca de mi contenido Quería agradecerles de corazón Porque he estado recibiendo un apoyo Como no tienen idea en el transcurso de las últimas semanas Aprecio demasiado cada mensaje que me envían Y todas las críticas constructivas Que yo pueda utilizar para mí y para mi canal Son siempre bienvenidas Existen demasiados youtubers en esta plataforma Que hacen un contenido bastante similar Al cual genuinamente les deseo el mejor de los éxitos Voy a estar atento a esta y otras noticias En la pantalla están apareciendo mis redes sociales Son ustedes los que me envían un DM Cuando algo está sucediendo Conmigo hasta un nuevo video gente Feliz sábado Y por favor escuchen Bad Bunny Feliz domingo Y por favor escuchen Bad Bunny Y bailemos Bailemos que la vida es corta Dice acá la canción Chau